Coincido en algunas cosas con Javier, más que nada en el tema de que Ciudadanos no es un partido confiable. De hecho, ahorita revisando el timeline de Santiago Abascal, puedes ver que el PP comienza a incumplir en Andalucía, Ciudadanos incumplen Andalucía, o sea, hay una cantidad de cosas. Hemos visto al señor Albert Riera hablar de la ley de violencia intrafamiliar y luego arrimar la brasa hacia la ley de violencia de género. Y en cuestión de muy poco tiempo, de modo que este tipo de partidos, que sí son de derecha, pero como de un liberalismo muy materialista, siempre va a tener su agenda por donde colarse y no necesariamente va a obedecer ese liberalismo materialista a ciertos postulados que un partido como Vox está poniendo nuevamente en la palestra, que está impulsando, que está deseando, diciendo, yo soy así, no me da miedo serlo, no me da vergüenza serlo, mientras que un partido como Ciudadanos empieza siempre a buscar qué es lo que más le conviene. De modo que de cara a estas elecciones, a pesar de que lo que quedan son dos meses, creo que va a jugar un factor muy importante lo que vaya a pasar al interno del PSOE. Que se vayan a cargar a Pedro Sánchez, no sé a quién se sacarán debajo de la manga, ¿verdad? No tengo la más remota idea. El PSOE, que es un partido tradicional español, así nos guste o no el socialismo, así lo digamos, con el pañuelo en la nariz, ha llevado a la presidencia del gobierno español a un individuo que jamás ha ganado un voto, pero ni para la Junta de Condominio del Edificio, que siempre ha accedido a los puestos porque la concejal, el diputado que estaba, tuvieron que, dimitieron, renunciaron, y entonces así ha ido subiendo Pedro Sánchez, y no veo tampoco el ánimo en el Partido Socialista Obrero Español de...